Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde el Palacio de la Granja de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura para la ciega. ¡Vamos para allá amigos! Entre sus estancias, la más destacada es la Real Colegiata de la Santísima Trinidad. Se trata del mausoleo del fundador del palacio y su esposa Isabel de Farnesio. En los techos y molduras de madera policromada en oro. También destacan las impresionantes lámparas de vidrio fabricadas en la Real Fábrica de Cristales de la Granja. La Real Colegiata de la Granja de San Ildefonso, Nacimiento y bautizo de infantes, entre ellos el de la infanta Isabel la Chata. Y el de don Juan, padre de Juan Carlos I y abuelo del actual rey, Felipe VI. Cuenta con la distinción de Real Sitio, residencia de verano. El Real Sitio de la Granja está situado en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, a 13 kilómetros de Segovia y a unos 80 kilómetros de Madrid. Su nombre proviene de una antigua granja de los monjes Jerónimo. Está en un entorno precioso, amigos. Majestuoso, amigos. Majestuoso, amigos. Majestuoso, amigos. Majestuoso, amigos. ¡Qué maravilla, amigos! El sitio real de la granja de San Ildefonso está situado en la localidad segoviana del real sitio de San Ildefonso. Está gestionado por Patrimonio Nacional y se encuentra abierto al público. El real sitio de la granja está situado en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, a 13 kilómetros de Segovia y a unos 80 kilómetros de Madrid. Su nombre proviene de una antigua granja que los monjes jerónimos del monasterio del Parral tenían en las inmediaciones. En 1719 el rey Felipe V mandó construir una capilla en sus alrededores, sin demoler cosa alguna de lo antiguo. En el año 1719 el rey Felipe V mandó construir una capilla en sus alrededores, sin demoler cosa alguna de lo antiguo. El rey Felipe II realizó la última reforma y convirtió el edificio en un sultuoso palacio que sirvió de residencia de verano. ¡Qué maravilla, amigos! ¡Qué preciosidad! Aquí vemos la entrada principal a este majestuoso palacio de verano. Aquí vemos unas esculturas pequeñitas. ¡Gracias! 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 El rey Felipe II realizó la última reforma y convirtió el edificio en un suntuoso palacio que convirtió en residencia de sus sucesores, hasta Carlos II. El duque de Anjou nació en Versalles, Francia, en el año 1683 y se crió en la corte de su abuelo Luis XIV. Cuando cumplió 17 años se convirtió en Felipe V, rey de España y de las Indias. El monarca Felipe V frecuentaba la zona y decidió levantar un palacio en un lugar donde se encontraba la ermita de San Ildefonso, la cual compró a los monjes del Parral, la granja ermita y los terrenos circundantes. El rey parecía querer imitar la vida de Felipe II. Acabó demostrando que había sido educado en la corte de Luis XIV e hizo de la granja de San Ildefonso una copia de Versalles, en Francia. Es lo más parecido a Versalles, amigos. Por supuesto, más recogido que Versalles, en Francia. Allí tenemos enfrente los jardines de San Ildefonso. Maravilloso, amigos. Impresionante. Maravilloso, amigos. Maravilloso, amigos. Su ordenación definitiva. Durante los siglos XVIII-XIX, el palacio fue residencia de verano de los Borbones y en él se celebraron hechos relevantes de la historia de España. La boda de Carlos IV con María Luisa de Parma. La firma del Tratado de San Ildefonso entre España y Francia. El ministro, Carlos Mar, consigue durante la agonía de Fernando VII que se derogue la pragmática sanción decretada por Carlos IV a petición de las Cortes de 1787. Los sargentos sublevados de la guarnición obligan a María Cristina de Nápoles a proclamar la Constitución de 1812. Fue asimismo lugar de recepción de embajadas. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!